Mi muchachita me está diciendo que quiere ir a bailar Y yo te digo que no me sale, que ya no la llevo yo Que ya me puse, que tiene orgullo para salir a bailar Y yo te digo que si no me llego y que me deje rompear Abuelo no quiero ser, abuelo no quiero ser, abuelo no quiero ser Abuelo no quiero ser, abuelo no quiero ser, abuelo no quiero ser Abuelo, no quiero ser. Te repito, no quiero ser, no cantecito. ¡Venganos y señores! ¡Les presento! ¡Al maestro Alexi Lozano! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!